¿Qué tal amigos de Tribuna Sports? Hoy con esas entrevistas que se antojan, ¿No? Y y tenemos hoy a Mauro Pitu Cejas, ¿Cómo estás Mauro? Hola, ¿Cómo vas Raúl? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí este ya ansiosos y también tenemos como siempre a Sergio López, ¿Cómo estás Sergio? ¿Qué onda Raúl? ¿Cómo están? Pitu, qué gusto que nos acompañes por acá y que aceptaste invitación. No, Sergio, el gusto mío, la verdad. A platicar un ratito y echar cotorreo. Dale, dale. Y pues, si quieres, Sergio, tú empiezas, que por ahí tienes ahí ya unas preguntas, a ver. Sí, bueno, queríamos platicar sobre tus inicios, pero estábamos platicando antes, tuviste un, tu bisabuelo, ¿No? Jugó, dices que no lo conociste, pero no sé si por ahí nace el gusto por el fútbol. Sí, sí, sé que cuando llegué a México también me preguntaban por él, le pregunté a mi abuelo, que en paz descanse mi abuelo, Miguel, le pregunté y sí, me dice, es de la familia, me decía mi abuelo, ¿Viste? Y bueno, la verdad que nunca tuve la suerte de conocerlo, pero creo que bueno, a uno siempre le gustó el fútbol desde chiquito, ¿Viste? Y la verdad que siempre anduvo corriendo atrás de la pelota y quizá el primer juguete que tuvo uno fue una pelota hecha de calcetines, de medias, porque no teníamos para comprar la pelota, famosa pelota, entonces con calcetines de medias íbamos la pelota y éramos cinco hermanos y bueno, la verdad que todos jugábamos la pelota entre nosotros. Oye Mauro, ¿Y de dónde sale el apodo de Pitu? ¿Por qué Pitu? El Pitu es una anécdota muy graciosa, ¿Viste? Que quizá vos me preguntabas por una anécdota en su momento. El Pitu empieza porque yo cuando era chico, yo tengo fotos en mi Instagram, si uno se empieza a buscar, tenía el pelo largo por acá, siempre mi mamá me dejó el pelo largo y me confundían con una nena a mí cuando era chico. Entonces, y los aretes estos que tengo yo, que tengo los dos agujeritos de los aretes, mi mamá me lo hizo como a los once años. Entonces, ¿Qué pasó? En esa época entre los nueve y los diez a mi mamá le regalan un conjunto azul, un enterito azul. Y mi mamá laburó siempre de enfermera y una chica que laburaba con ella le regala un conjunto azul. Y en ese momento estaban los pitufos. Y como yo me parecía una nena, agarra y le dice a mi mamá, toma para mi pitufina, dijo. Primero era pitufina, no era pitu. Entonces, por ahí empezó todo y después, bueno, me lo cortaron y quedó, quedó el pitu, ¿Viste? Pero fue pitufina primero que me, por una nena me confundí. Oye, y es buena, es buena anécdota. Bueno, y entrando en, en materia de fútbol, de tu carrera, eh, bueno, tengo yo el dato de que, de que empiezas más o menos dos mil dos en, en Terperley. Eh, entiendo que ese club, eh, no, no, no sé, ahí creo que no debutas, debutas en Newells, ahorita nos contarás, pero creo que es una buena cantera, ¿No? Creo que Auche y varios jugadores también estuvieron ahí. Sí, sí, eh, Temperley, yo debutó en Temperley, dice las inferiores, era un equipo como de, en ese momento, de tercera división, para que te des una idea. Pero tenía primera división, también tenía primeras, sus, sus veintes, como su reserva, pero un equipo profesional, nada más que estaba en la categoría, en la tercera división del fútbol argentino. Yo debutó ahí, en primera división, contra argentino de Rosario, mira cómo es el fútbol, te voy a contar algo, contra argentino de Rosario, el arquero era Campestrini, que yo lo, que, que yo después lo tuve compañero en Puebla. En Puebla. Y el, y el técnico de, de argentino de Rosario era Pomelo Marini, que también después estuvo en México, dirigió el Puebla, el Pachuca, y a varios equipos, y, y yo debutó, apenas había cumplido 17 años, con mi hermano, con Guillermo, que es del año 81, él, yo soy 85, gracias a Dios tuvimos la suerte de cumplir el sueño, mi sueño era jugar con mi hermano, como, como cuando jugábamos en mi casa, con, con las pelotas de, de calcetines, y la verdad que mi sueño era jugar con él, se dio, y fue un partido redondo, porque ganamos cuatro a dos, mi hermano me da un pase o el gol a mí, hago un gol en mi primer partido de debut, mi hermano hace otro gol, y la verdad, después, bueno, las vueltas de fútbol, me tocó tenerlo compañero a Campestrini, que es un amigo personal también, porque me hice un amigo de él, y a Marini también, que tengo una amistad muy buena, porque lo he tenido en varios equipos también, entonces, creo que ahí fueron mis inicios en Temporle. Oye, qué, qué increíble. Perdón, Raúl, te interrumpí. Sí, este, bueno, y, o sea, tú en algún, en algún momento soñabas salir de Argentina, cuando, cuando debutas en Temporle, cuando empiezas a tener tu carrera, digo, porque está interesante, ahorita te preguntaremos, cómo fue, cómo se dio que llegaste a México, pero, había, tenías esa conciencia de poder salir del fútbol argentino? La verdad que, que uno al principio, viste, es como cuando vas iniciando en el fútbol, a mí me tocó, yo creo que estuve en una época, en la mitad de la época de, porque hoy el fútbol, digamos, profesionalmente cambió mucho, con el tema de los chavos, hoy vienen con otra mentalidad, con otras cosas, a mí me tocó en la vieja escuela, y de la nueva, en mi última etapa de la nueva, pero en la primera me tocó la vieja escuela, de, ve a buscar los balones, ve a hacer esto, ve a hacer el otro, y uno como chavo tenía que hacerlo, que yo digo, había unas cosas que estaban bien y otras cosas que no, pero cuando yo empecé, a lo que ibas vos, la verdad que uno empieza divirtiéndose y disfrutando de jugar a la pelota, después cuando va pasando los partidos, o cuando, por ejemplo, nació mi hijo, que yo lo tuve al más grande, ese que él con 18 años, ya va tomando responsabilidades, y la verdad que, que yo al principio de esa edad, 17, 18 años, yo quería jugar, yo quería encarar, como decían, quería tirar caño, a ver si podía hacer un gol, y era así, pero después, uno empieza a tener su propio sueño de, de querer ir creciendo, y de querer ir, la verdad, sumando partidos, y a mí me sorprendió, algo me pasó particularmente, que yo, estando en un equipo de tercera división, voy a la sub-20 de Argentina, y no a cualquier sub-20, a la sub-20 donde estaba Messi, donde estaba Gago, donde estaba el Kun Agüero, donde estaba el Pocho Labessi, que con el Pocho hablo hasta el día de hoy, y la verdad que, que eso yo no, no, no lo soñaba, y cuando estuve ahí, no los voy a creer estar en el predio de Seiza, y los únicos dos jugadores del ascenso, fue el Pocho Labessi, y yo, que fuimos a la, a esa selección, y la verdad que para nosotros fue un cambio terrible, y después se empezó a ver mucho más el ascenso también. Sí, sí, claro, no, no, bueno, y los nombres que, que mencionas, digo, de hecho, el, el jugador argentino tiene esa fama de ser pícaro, ¿no?, de ser encarador, y, y todo eso, y, 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 y tú, y es tu caso, porque a ti te, te tocó, quizá en esa selección te tocó, no sé si era la misma posición que, que Messi, pero ¿cómo te fue en esa selección? Sí, la verdad que, que yo me encontré, mi mamá tiene fotos, en una foto, en una concentración en Ezeiza, que estaba, eh, Messi, el Pocho, no sé si está el Kun, eh, el Negro Garay, y la Autaro Formica, y la verdad que, que son experiencias para mí nuevas, yo con, con el Pocho empezamos a hacer relación, ¿por qué? Porque veníamos los dos del ascenso, yo no me olvido más que había ido con unos botines negros, bien lustraditos, bien, viste, bien, era lo mejor que yo tenía, viste, y cuando llego a la selección, claro, no los quería ni sacar de mi bolsa, porque los otros llegaban con Adidas, con Nike, y yo era unos botines nuevos, viste, que lo había lustrado, y que los tenía, y bueno, la verdad que, que fueron momentos que no lo podía creer, y, y yo creo que, que por eso yo a veces le digo a los chavos que no, nunca dejen de soñar, porque, de soñar, porque uno nunca lo sabe, que puede llegar a pasar el día de mañana, y por ejemplo, ahí me pasó algo particular, que, que bueno, después yo me fui de sparring de, de Bielsa, estuve de sparring de Bielsa, ¿por qué? Porque en mi posición no tenía a Messi, y la verdad que estaba el Messi, estaba el Pocho de la Bessi, después estaba Pablo Vitti, la verdad que, que había muy buenos jugadores, y estaba el Kun, porque yo era media punta, estaba el Kun, que el Kun, y, y Messi tenían edad de su 17, prácticamente, y estaban jugando con su 20, entonces la verdad que la competencia era muy difícil, pero bueno, yo creo, siempre lo, 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 lo jodo a mi hijo, y a mis amigos cuando le cuento, le digo, yo quedé afuera por el mejor jugador del mundo, le digo, así que no, no tengo nada para decir, así que, la verdad que es un orgullo para mí, y poder haber compartido con él, y con todos los demás jugadores, fue increíble, porque estaba Zabaleta, había un montón, de Ustari, que está ahora en Pachuca, creo, la verdad, el arquero, Oscar, entonces la verdad que fue, fue algo muy lindo. Bueno, bueno, qué nombres, ¿no? Sí, claro. Antes de que, no sé si vas a pasar allá al tema del fútbol mexicano, pero antes, no sé si nos puedes platicar, ese día de tu debut, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo, tú ya sabías que ibas a debutar, y también algo rápido de tu paso por Newgles, que también es buen equipo, ¿no? Y ahora está, se puso muy de moda, ¿no? No, cuando, por ejemplo, iba a debutar en Temperley, y sí me lo habían dicho que iba a ir al banco, el técnico que me hace debutar a mí es Julián Camino, que fue el ayudante de Isabela, que en paz descansa, el técnico de la selección argentina, y la verdad que él, me acuerdo que me dijo, sí, los nerviosismo normal, el nervio normal de la semana, pero antes de entrar, él me dijo, Pitu, entrá, en la primera que agarré, quiero que tiré un caño, no te cagues, dice, porque si te cagaste, saco, me dice, como diciendo, si arrugaste, saco, dice, y en lo primero que hice yo inconscientemente fue eso, me acuerdo que en la primera pelota que toco, yo de espalda a la línea, la piso con la pierna izquierda, y con la derecha le pego cachetada así, y le tiro el caño, después me bajaron, me cagaron la patada, pero la verdad que era lo que siempre hice, y la verdad que fue algo muy lindo, la verdad que fue un debut soñado, jugar con mi hermano, mis familiares, mi papá, mi mamá llorando afuera, porque hicimos goles los dos, la verdad que fue algo muy emocionante, y después Nules, la verdad que gracias a la Sub-20, tú me voy a Nules All Boys, y al principio me costó, me costó mucho porque uno como joven, y no me da vergüenza contarlo, digamos, cuando yo llego a Nules, estaba el Mago Capria, el Burrito Ortega, yo llegué a un Nules que había salido campeón con el Tolo Gallego, y la verdad que eran todos jugadores que yo miraba por la tele, entonces la verdad que cuando llego a Nules, empiezo a quizá no ser tan profesional, me entendés, lo veo al burro, lo veo a varios jugadores en la tele, y quizá empecé a salir yo en la noche, empecé a hacer otras cosas que no tenía que hacer, con 18 años, imagínate, y hasta que llegó un momento como que me cae el 20, como se dice, y me di cuenta que mi papá nunca se metió en el fútbol ni nada, nunca me opinó de nada, pero me dijo, mirá que tenés un hijo que le tenés que dar de comer, y tenés que cuidarlo y criarlo, y tu laburo es el fútbol, y la verdad que ahí me cae el 20, y después bueno, me pongo a entrenar con toda, cambio, doy vuelta a la página, pero yo creo que eso me sirvió para mi carrera, y después bueno, con Nery Pompido, no, con Pomelo Rebeca, debuto, y después con Nery Pompido, fue con el técnico que tuve más continuidad, que fue Libertadores y Torneo, y después de ahí me voy para México. ¿Y cómo fue esa oferta de México, no? Porque bueno, llegas a los tecos de Guadalajara, un equipo que realmente peleaba el ascenso siempre, pero ¿cómo decidiste venirte a México, no? Yo, esa es una duda que les hago a todos, que les pregunto a todos. Mira, yo en ese momento, cuando empiezo a jugar varios partidos en Newell, inclusivamente yo siempre fui media punta, porque en tecos y en todos los equipos donde estuve jugué así, pero en Newell pasó algo particular, yo había llevado un equipo campeón, y el técnico Nery Pompido no sabía dónde ponerme, y yo venía sin jugar, el club no me pagaba, yo no tenía para comprarle pañales a mi hijo, no tenía para comer, la verdad que yo a veces no salía a ningún lado porque vos decías, ¿cómo le haces entender a un nene de dos años que no le podés comprar un dulce o algo? Entonces la verdad que la pasé cabrona ya, y viene Nery y me dice, yo te veo entrenar, te veo con ganas, veo que cambiaste, dice, no sé dónde ponerte, dice, ¿te animás de jugar de volante por derecha? Y yo agarré y le dije, juego donde sea. Y como yo creo que hoy la experiencia me dice que siempre fui un jugador inteligente a la hora de jugar, entonces yo ¿qué hacía? Hacía la banda por derecha, y cuando lo veía al burrito Ortega se la daba, o sea se la daba a los que sabían. Después iba a buscar la pared, si me la daban, me la daban, y si no ocupaba mi puesto otra vez. Y sabía que tenía que correr, tenía que andar en chingue, tenía que correr y correr. Entonces la verdad que eso me ayudó mucho porque yo quería jugar. Y después, como a mí no me pagaban, estuve a punto de ir a la selección mayor con el Coco Basile, me lesiono el posterior, no puedo ser convocado a la selección mayor, pero después de ahí yo tenía ofertas para irme al Racing en Santander de España y al Mónaco, en Francia. Y la verdad que yo estaba jugando, acá los contratos en Argentina se firmaban de un año y dos prórrogas, no se firmaban por temporadas. Entonces cuando vos jugabas por el segundo año, digamos la segunda prórroga, ya la FIFA internacionalmente no avalaba esos contratos, entonces yo me podía ir. Entonces el presidente del club encima que no me pagaba y que la estaba pasando mal y que era titular del equipo, me fue a vender a River, pidió una locura, después me fue a vender a otro lado y viene un representante y se me acerca y me dice que había un equipo de México que estaba interesado. Estaba el de España y el de Francia. Y yo la verdad que siempre tuve algo con México, no sé qué, pero mi primer tatuaje que tuve fue un calendario azteca, después me hice como un tecolote, azteca en el gemelo, y me lo hice antes de ir a Teco, porque mi compañero me decía, no puede ser cabrón que te tatúe un tecolote porque viniste a México. Y ya lo tenía y justo llego a Teco, entonces son las coincidencias que digo. Y la fuerte, la que sale rápido es la de México. Me ofrecen un contrato de cuatro años, la verdad que yo iba como jugador libre, yo sabía que iba a ir a un equipo donde quizás era un equipo que estaba siempre peleando el descenso o por mantener la categoría, pero yo sé que fueron varios jugadores como Lacha Ludeña, como Coloto, Goltito Villa, la verdad que me tocó compartir con él, y siempre Teco yo creo que fue un equipo que elegía muy bueno de extranjero, la verdad. Y bueno, se dio la posibilidad y no lo pensé por la situación que estaba pasando también mi familia, y me fui, y la verdad que Teco para mí es mi segunda casa y un club que quiero mucho porque confío en mí, hasta inclusive a mí me dijeron, todos decían que me iba a costar los primeros seis meses de adaptación, y creo que en ese torneo hice siete goles, y la verdad que yo venía con un hambre de acá, venía con ganas de triunfar, venía con ganas, y creo que Teco para mí siempre y toda mi vida voy a estar agradecido porque confiaron en mí, y siempre me apoyaron en todo momento. Y digo, ahorita nos estás diciendo, más o menos que tenías algo con México, pero ¿por qué decides México y no Europa, lo de España, lo de Francia que tenías, y qué tanto sabías de la liga mexicana, o sea, si la seguías? No, la verdad que seguir no la seguía, sabía que estaban muchos, había muchos poderes extranjeros, y que siempre me interesó, no sé por qué siempre me gustó a México, porque yo pensé que iba a ser mi paso para irme a Europa, y después las otras dos ofertas no llegaron, concretas, como llegó la de México, y yo no quería dejar pasar más tiempo, y la verdad que tenía ganas de irme a México, y se dio y me fui, me fui, y después la verdad que no me arrepiento, si hoy por hoy, con el diario del lunes me das a elegir de irme a Mónaco, o por ejemplo a España, me sigo yendo a México, porque la verdad que tengo muchas amistades, tengo mucha gente que conocí muy linda, la verdad, y me enseñaron mucho, me enseñaron a ayudar al prójimo, la verdad que son gente que siempre voy a estar agradecido porque la verdad que es un país que me encanta, inclusive también uno se naturalizó mexicano, tuve a punto quizá en su momento de poder ir a la selección, después no se dio, pero si hubiera ido, la verdad que lo hubiera vivido de la misma manera como cuando escucho el himno de Argentina, porque es así, se me pone la piel de gallina cuando escucho el mexicano o el argentino. No, y por acá tienes mucha gente también que te quiere, o sea, mucho fanático de los equipos que te estima y que recuerda al Pitu como un buen jugador en sus equipos. Sí, la verdad que sí, yo creo que en los equipos que estuve, bien o mal, la verdad que mucho me recuerdan primero por la persona que fue uno, cómo se comportó uno, y después quizá a veces te podían salir o bien las cosas o no te podían salir, pero yo creo que siempre traté de entregarme el 100%, y como te digo, en Morelia fue uno de los equipos donde en lo personal me llevo muy buenos recuerdos de la afición, porque la verdad que me demostraban ellos que uno, como se dice, se partía la madre dentro de la cancha, le salgan bien o mal las cosas, y ellos te lo reconocían, y la verdad que son pocos aficiones o pocos equipos que quizá te reconozcan el esfuerzo, ¿no? Entonces la verdad que tengo un cariño muy grande por la gente de Morelia, dándote un ejemplo, ¿no? Que nos decías que era una afición muy parecida a la afición argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí, la parte de sí, el ambiente, y la porra que estaba ahí en la esquina, en el córner, la verdad que sí, se hacían sentir en todo momento, y era muy lindo, era muy lindo. También me tocó, por ejemplo, tener muy buena relación hasta el día de hoy con Carlito Morales, que es un histórico él de ahí, y la verdad que él me lo hizo saber, me lo hizo sentir, y yo lo veía también cada vez que a él la gente lo vacionaba o lo respetaba, yo creo que eso se valora mucho. Bueno, estábamos hablando de tu, bueno, de Tecos, te vas a Monterrey, ya es un equipo que pelea cosas diferentes, ¿no? Que pelea, es un equipo aparte que en ese tiempo estaba, venía de una buena racha y venía de construcción, tiene buenos jugadores en ese tiempo, pero, ¿qué tal Monterrey, como ciudad, como equipo, y qué tal el Clásico, Rígido? La verdad que es muy lindo, yo creo que cuando yo llego a Monterrey, ya te estaban hablando del Clásico que había que ganarlo, me hizo sentir mucho a donde yo estuve en New Soul Boys, que era el Clásico con Rosario Central, y la verdad que apenas llegué a Monterrey te hacían sentir eso. Yo creo que después pensando, cuando pasan los años, que ya no estaba preparado todavía futbolísticamente para pegar el salto a un equipo grande, yo te soy sincero. La verdad que tenía las mismas condiciones, tenía las mismas ganas, yo creo que en los partidos que me tocó participar no lo he hecho mal, pero podía haber dado mucho más. Después tuve una lesión en el cuádrice, la cual no me permitió estar al 100% o en los partidos que quería estar, por eso quizá no tuve mucha continuidad, pero yo creo que yo siempre le saco de las cosas malas o buenas, le saco siempre lo positivo, la verdad. Y yo sé que no fue un gran paso, pero en lo personal para mí sí, ¿por qué? Porque tuve un técnico que quizá es muy complicado, que ustedes lo saben, a Ricardo Lavolpe, pero Ricardo me enseñó mucho a mí, me enseñó mucho a pesar de que a veces tuvimos nuestros ida y vuelta, porque yo también no soy de quedarme callado, pero él me enseñó mucho a jugar con los perfiles, a mirar antes de recibir el balón, a pensar, a resolver antes que me llegue el balón, un montón de cosas que la verdad que hay que resaltarlo. Y también, sobre todo, los jugadores que tenía al lado, porque en ese momento tenía al Chupete, al Cabrito Arellano, a Jaret, que ni se diga, Jaret me enseñó también mucho, al Pelado Ochoa, la verdad que había a Lucho Pérez, la verdad que había un plantel muy bueno, a mí me tocó llegar con Bazanta, que después se quedó mucho tiempo allá, y fue un jugador histórico, y lo es, entonces la verdad que saqué mis cosas positivas personalmente, a pesar de que no me tocó tener tanta continuidad, y el clásico regió, la verdad que me tocó, y es hermoso, es muy lindo jugar. Bueno, y después, este, regresas a Tecos, ¿no? En tu paso por Monterrey, y Pachuca, Santos, que todo está, ¿por qué sales de Tecos, no? Para empezar, que vas a Pachuca, y después cómo se da esta situación de ir a, después a Santos. Yo, por ejemplo, después de Monterrey, me quedé recuperando el cuádrice en en Buenos Aires, yo tenía que volver a Tecos, no sé qué pasó bien ahí en el medio, y habían cerrado el libro de 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 pase, digamos, de incorporar jugadores, y me voy a jugar a Perú, por esos dos o tres meses, me voy a jugar Copa Libertadores a San Martín de Porres, y la verdad que que yo mucho no estaba convencido al principio, pero bueno, mi representante en ese momento tenía razón, obviamente no es lo mismo entrenar solo o con un plantel, y aparte, la Copa Libertadores, quiera o no, la miran en todo el mundo, y no lo dudé, y bueno, me fui. La verdad que me voy, no eliminó gremio, me acuerdo Brasil no eliminó, porque viste, competir la verdad contra esos equipos se te hace muy difícil, y bueno, después de ahí me llama Miguel Herrera para volver a Tecos, y ahí cuando llegó, yo sí, le digo, Miguel, yo tenía unas ganas bárbaras de volver, y cuando llego, bueno, me encuentro que también estaba Zambuesa, y la verdad que tenía un muy lindo plantel, y creo que de ahí la verdad que volví con unas ganas que tenía, como cuando me tocó ir la primera vez en el 2007, y yo creo que ahí mi nivel vuelve a levantar, y bueno, después sale lo de Pachuca, y bueno, la verdad que en lo personal uno decidió irse por, tanto también por crecer como su carrera, y para serte sincero, también en lo económico. Sí, claro, porque bueno, en Pachuca no pudiste campeonar, pero con Santos tienes un campeonato, ¿no? Ganaste copa, según yo. Sí, sí, con Santos. Con Santos, 2014. La Liga MX, sí. Pero por ejemplo, con Pachuca, cuando yo llego a Pachuca, la verdad que me siento muy a gusto, inclusive había comprado mi casa ahí, y la verdad que quería quedarme. Pasó algo muy particular que yo me lesiono de la rodilla, me opero con Ortega en Guadalajara, del cartílago, porque no era el cruzado, ni el menisco, era el cartílago, que fue la misma operación que le hicieron a Luquitas Lobo y a Rafa Márquez Lugo, que bueno, Rafa Márquez, viste, después no pudo seguir, porque es una lesión que que jodida después de volver, por eso después a mí me costó mucho volver a mi nivel, te soy sincero, pero siempre hasta el día de hoy, a partir de esa operación, jugué con dolor, porque yo quería jugar y siempre, no, no quedás bien, la verdad, y bueno, después, como te decía, me voy, estaba en Pachuca y la verdad que yo en Pachuca estuve muy bien, cuando llega Hugo Sánchez, yo estuve a punto de irme a Morelia con Rubén Romano, y Pachuca no me vende, y fue mi primer torneo, o mi segundo torneo, creo que era en Pachuca, sí, creo que mi segundo torneo, y me fue muy bien, la verdad que no nos tocó, tenía un muy buen plantel también, y me acuerdo que bueno, llega Hugo Sánchez y yo tenía para irme a Morelia, y bueno, Hugo hace que me quede, porque todavía mi sueño era poder ir a Europa, y yo sabía que con Hugo no iban a mirar mucho más, y Hugo me dijo que a él le habían ofrecido en el draft, en su momento, a los dos Lugo, a Gerardo Lugo, que es un amigo, y a Rafa Márquez Lugo, le habían ofrecido los dos por mí, a intercambio, y Hugo Sánchez me dice, no, no, yo no lo acepté, porque yo te necesito, sos fundamental en mi equipo, que esto que lo otro, y me dice, macho, si te querés ir a Europa, conmigo te van a ver todos, ustedes saben cómo es Hugo Sánchez, y la verdad que no, no me arrepiento de ir, de que no se haya dado, de ir a Morelia, la verdad que no era el momento, porque después termino yendo, pero la verdad que me quedé, y bueno, y después me pasa lo de la lesión, y supuestamente iba a continuar, y después de un día para otro me llama un amigo, un periodista, en ese momento iba a agarrar Gaby de Caballero, de técnico de Pachuca, y me llama un periodista y me dice, Pito, te va a Santos, y el hacha Ludeña, y no sé qué otros jugadores se van a Pachuca, no, le digo, cómo, le digo, si no, en serio, te va, poné en el noticiero a las nueve, me dice, que vas a ver que te va, no, le digo, y ahí a los, termino de cortar, a los quince minutos me llama Gaby, y me fui a hablar con Gaby Caballero a su casa, me acuerdo, y me comenta esto, y después hablo con Andrés, y le digo, Andrés, le digo, la verdad que me sorprende, le digo, porque yo había comprado mi casa, la verdad que me había encariñado con la gente de Pachuca, y Pachuca también, la verdad que me hizo sentir muy a gusto, y yo me sentía bien en el club, me sentía referente del equipo, me sentía muy bien, y bueno, viste cómo es el fútbol, y antes de quedar parado, la verdad que, que yo tampoco tenía miedo de ir a Torreón, por la inseguridad, por un montón de cosas, entonces, la verdad que, que bueno, se dieron las cosas, y bueno, también uno tiene que decidir porque antes de quedar parado, y que no te tengan en cuenta, y todo, entonces, viste cómo se manejan a veces allá esos detalles, entonces dije, bueno, me voy, y bueno, y me fui a Santo Laguna. Que en Pachuca, aparte, empezaba con Hugo Sánchez, la generación esta de, de todos los chavos que estaban surgiendo, ¿no? Que, no sé si estaba, creo que ya estaba HH ya un poquito jugando más, pero debutan por ahí, el Chucky, y todo eso, o sea, era una buena generación, y tú estabas como el referente, de hecho, si no me equivoco, metes como ocho goles en, en la primer, en la primera campaña que estás, ¿no? Sí, yo creo que sí, no me acuerdo, pero me parece que sí, pero por ejemplo, lo que vos decís del Chucky, yo al Chucky lo iba a ir a las, lo iba a ver a las sub-20, porque la dirigía Chiquitiba, creo, en ese momento, no, Chiquitiba no dirigía, me acuerdo que estaba en el plantel, el Chiquitiba, y me acuerdo que íbamos a ver la reserva o la sub-20, y ya ellos estaban marcando la diferencia, después el otro chico que jugaba en el medio, el Guti, Gutiérrez, creo que era, el zurdo, después, y con el Héctor Herrera, con él tengo una amistad hasta el día de hoy, la verdad que, que para mí, Héctor Herrera, como lo dije en su momento, me acuerdo que hay, hay una anécdota, bueno, una anécdota, a mí me preguntan en su momento cuando él fue convocado a la selección a los Juegos Olímpicos, y, y, y me preguntan los periodistas que, que le parecía la convocatoria de Héctor, que esto, que el otro, y la verdad que yo lo dije en su momento, yo lo voy a entrenar todos los días, y lo dije, para mí, va a ser uno de los mejores jugadores de la selección de, de México, y la verdad que no, no me equivoqué, y es un chico que, que siempre supo escuchar, imagínate que a mí me diga, me agradezca, me agradezca a mí de un montón de cosas, y, y hasta el día de hoy hablo y me dice que, que ojalá que, que se pueda dar de jugar juntos o algo, y yo le decía, lo veo muy difícil, y le digo, porque vos estás jugando la Champions, le digo, y yo, estoy jugando acá en la liga, acá en mi casa, le digo, y se reía, pero no, la verdad que, que él no, no tenía techo, el Chucky también se veía, y la verdad que teníamos un muy buen plantel, porque hasta inclusive estaba Nery Castillo también, teníamos, vino Guillermo Franco, la verdad que con Efraín Flores después fue eso también, y también Efraín es un técnico también que le tengo mucho aprecio, mucho aprecio porque es una, son de los tipos que, que formaban jugadores, que viene de otra escuela, y la verdad que tanto a él como, como a su familia, le tengo un cariño enorme, y siempre agradecidos. Y bueno, te vas a, a Santos, a lo mejor no estabas tan convencido, pero también desempeñas buen papel, hay un buen cuadro también, ¿cómo fue tu experiencia a Santos, y cómo llegas a Morelia? Bueno, por ejemplo, en Santos, yo cuando llego, obviamente, yo ya llevaba con más experiencia, con más ruedo, y la verdad que, que me costó volver de la lesión, me costó muchísimo volver de la lesión, porque yo estaba bien de la rodilla, iba a tener dolores normales, pero por ejemplo me resentía el gemelo, el solio, claro, estaba descompensado, entonces la verdad que fue duro, fue duro, pero bueno, termino jugando en ese torneo, inicia el torneo, termino jugando liguilla, y después perdemos la final de la Conca Champions con Monterrey, que íbamos ganando, 2 a 0, que la verdad que fue terrible ese partido, y no lo podía creer lo que pasó, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, y después, bueno, yo me recupero, y la verdad que vino Pedro Caixinha, y con Pedro me dio la oportunidad de jugar Libertadores, me dio la oportunidad de jugar en el torneo, pero seguía con esas lesiones, viste, de vez en cuando tenía esas lesiones que no me dejaban estar al 100%, pero bueno, a pesar de eso, yo creo que fueron dos años muy lindos que pasé allá, la afición de Santos muy especial, también se juega muchas veces cuando jugás contra los equipos del norte, tanto contra Tigre, a Monterrey, son como clásicos que se tienen que ganar, me ha tocado convertir contra Monterrey y ganarle, entonces la verdad que sí, tengo muy lindos recuerdos, y muy buenas amistades también de Santos, porque la verdad que la afición es muy acompañadora, siempre es un equipo que te exige, y que uno tiene que estar peleando, la verdad, en todos los torneos, tanto en la Copa MX como en la Liga, y la verdad que te digo mi respeto para la afición del Santos, porque la verdad que es muy lindo club. Oye, ¿y actualmente sigues la Liga mexicana? Sigo, sigo, pero muy poco, viste, sigo hablando con Zambuesa, la verdad que miro más, miro más a veces las estadísticas o los resultados de la Liga mexicana que la de acá, pero como a veces no pasan muchos canales y los pasan a diferente horario, entonces capaz que pasan los partidos a partir de la una de la mañana, y algunos, pero sí, sí, estoy al pendiente, pero quizás si hoy me preguntás, yo sé que han cambiado un montón de jugadores, un montón de técnicos también, entonces, pero sí, sí, lo trato de seguir porque es algo que me gusta. Y en Morelia, ¿cómo llegas a Morelia? Digo, ya hablás un poco de la afición de allá, pero ¿cómo se da tu paso a Morelia y cómo te va? Porque llegas en un momento en que el equipo, si mal no recuerdo, estaba ascendiendo y tenía buenas temporadas. Sí, la verdad que lo de Morelia se da porque creo que en el Pedro Caixinha, nosotros, bueno, habíamos salido campeón de la Copa, y al torneo siguiente, bueno, jugamos ese torneo, y después cuando termina la temporada, Pedro dijo que se iba a quedar con un plantel de edad joven, y en ese momento nos toca irme, se tuvieron que ir, por ejemplo, Osvaldo Sánchez, que se termina retirando, el Chato Rodríguez, Cepillo, Peralta, Oribe, después Darwin Quintero, me tocó irme a mí, y la verdad que Pedro habló con cada uno muy bien, la verdad que yo de Caixinha tampoco tengo nada que decir porque es un técnico que la verdad que también aprendí muchísimo porque vino con otra metodología de allá de Europa, y la verdad que le fue muy bien en el fútbol mexicano, entonces como que él se quería quedar con un plantel de esa edad, fue su explicación, y la verdad que uno lo acepta, y bueno, y a mí me quedaba un año más de contrato en Santo Laguna, y ahí fue cuando sale el interés de Morelia, y estaba Atena de técnico, y la verdad que muy bien, muy bien, porque yo había terminado bien en Santos, y quizá los últimos partidos venía jugando, y yo tenía ganas de jugar, tenía ganas de volver a ser el que fui en los otros equipos, quizá el referente, y yo creo que llegó a un equipo de Morelia donde quizá no había tantas figuras en el primer torneo, y que jugamos, nos tocó jugar Copa Libertadores, y Tena la verdad que a mí me dio la oportunidad, y me hizo sentir importante otra vez, y yo creo que ese torneo terminó jugando casi, jugué todos los partidos, y yo mal no recuerdo, y me sentí muy bien, y la visión me recibió de la mejor manera, y la ciudad me encantó, la verdad también. Que ahí estabas ya como en otro rol del creativo, ¿no? O sea, ahí sí era totalmente el que pensaba antes, yo me acuerdo mucho de ti aquí en Morelia, y sí, bueno, me gustaba mucho ver los partidos de Morelia contigo. Sí, la verdad que yo también, yo la verdad que a mí me gustó mucho, ¿cómo se llama? Cómo me recibió la gente, la ciudad, yo llegué con el compromiso también de querer jugar, de hacer las cosas bien, y sobre todo me gustó cómo me recibieron, y aparte yo tenía ganas de, ¿cómo se dice? De demostrar y de volver a recuperar el nivel, entonces la verdad que por ese lado me sentí muy a gusto. Después, por ejemplo, cuando vino Enrique Mesa, no tuve esa continuidad. No te podría decir el por qué, porque después con el mismo Enrique Mesa yo termino jugando los últimos partidos, como que me fui ganando el lugar y termino jugando. Pero bueno, ahí son decisiones del técnico, pero también obviamente aprendí mucho de él porque era un técnico que siempre también te ayudaba a que resuelvas rápido, a que siempre le des el pase a tu compañero con ventaja, entonces lo aproveché mucho, pero sí me quedé con la espinita de seguir en Morelia, yo no me quería ir, pero bueno, ahí depende de las decisiones del técnico, la verdad, porque si vos me das a elegir, a mí me hubiera gustado terminar mi carrera en Morelia, porque me sentía muy a gusto, me sentía que podía, la verdad que había un grupo muy lindo y que podíamos pelear cosas, lamentablemente a veces si uno no tiene continuidad, es muy difícil y yo como el profe me dijo que no me iba a tener en cuenta, la verdad que tenía que buscar el equipo y le di las gracias, le agradecí y le dije, es una lástima, le digo, porque yo creo que le había entendido su juego, lo que usted pretendía de mí, le digo, y en los últimos partidos inclusive terminé jugando, por eso Marini cuando hago yo el último gol contra Veracruz, me lleva después al Puebla Marini, porque Marini estaba dirigiendo el Veracruz, entonces la verdad que él vio que había levantado mi nivel, y bueno, fue una lástima porque la verdad que me hubiera gustado quedarme. Bueno, y bueno, ya dices que vas al Puebla, pero ¿por qué regresas a Argentina? ¿Cómo fue ese proceso de que estuviste todo un año a préstamo en Puebla y después te vas a la Unión en Argentina? ¿Cómo fue toda esta situación? Yo quería venir para acá prácticamente porque quería sacarme la espinita de poder jugar más en el fútbol argentino. También se me terminaba el contrato, digamos, en Puebla y me venía como jugador libre prácticamente acá, y creo que una de las cosas que me motivó a venir acá son mis dos hijos más grandes, que ya había estado varios años en Argentina y me dio, quizá eso fue lo que que se me me dieron ganas de volver a jugar acá. También el fútbol de acá es muy competitivo, entonces creo que eso fue lo que lo que me hizo venirme acá a Argentina. Y bueno, la verdad que se terminó el contrato en Puebla, no no querían tampoco que continúe, entonces por eso se decidió venirme para acá. Precisamente tú tocas, la liga argentina también es muy competitiva, es diferente posiblemente, pero ¿qué diferencias notas entre las ligas, entre la liga mexicana y la argentina, pero no obviamente en los clubes, en lo económico, sino en el nivel de fútbol? No, yo creo que la diferencia que hay para mí, el fútbol mexicano todavía está un paso más arriba. Más allá de que a veces el fútbol sudamericano saca muchos jugadores individualmente, yo creo que acá en el fútbol argentino me di cuenta, yo cuando llego, antes de arreglar acá, hablo con el presidente y con todos, y le digo que a mí mínimo yo quería estar un año en el club, ¿por qué? Porque los primeros seis meses a mí me iba a costar adaptarme, porque yo venía de otro fútbol, y acá el fútbol de acá es mucho más físico, mucho más roce, como que se corre más y se piensa menos, entonces la verdad que yo sabía que me iba a costar los primeros seis meses, y pasó eso, los primeros seis meses a mí futbolísticamente, físicamente digamos, futbolísticamente no, físicamente me costó, y cuando mejor estaba vino un técnico, como todo, que trae a sus jugadores, que trae a su gente, y la verdad me dijo que no me iba a tener en cuenta cuando yo mejor estaba, entonces, pero hablando de los futbolísticos, yo creo que acá en el fútbol argentino se corre mucho más, hay mucho más roce, y en el mexicano se intenta salir jugando, siempre se propone del tú por tú, son muy pocos equipos que se te cierran atrás, acá en Argentina vos hacías uno o dos goles, se te cierran atrás, y después no salen jugando, es pumba para arriba, y hasta el día de hoy sigue así, entonces por eso a veces cuando hay un jugador, un 5, o un enlace que piense y que dé dos o tres pases seguidos en el fútbol argentino, ya todos se asombran, porque tenés menos tiempo de resolución, ¿me entiendes?, y tenés que dársela clara a un compañero, entonces cuando hay ese tipo de jugadores, prácticamente después te lo roban de Europa. Así es. Bueno, te toca jugar en México, obviamente juegas liguillas, juegas contra, o sea, a lo mejor contra los cuatro grandes, te toca también el, dentro de Monterrey vivir el clásico regio, pero en Argentina también te toca River y Boca, ¿cómo se siente?, ¿qué es?, ¿con qué te quedas de haber jugado en todos esos lugares y estar en el estadio, no sé, en el Monumental, la Bombonera, todo eso? Sí, bueno, eso también fue una de las cosas que me hizo volver, obviamente, es lo que quiere el jugador, a veces ir otra vez a la Bombonera o al Monumental, la verdad que lo que se vive acá es algo muy diferente a lo que se vive en otro país, a veces quizás nos vamos ya al extremo de la pasión que tiene el futbolista, la gente de la que son hinchas los, de los equipos, pero yo creo que es algo muy, muy lindo, la verdad, volver a sentir esa sensación de que vas a patear un córner y te putean de todos lados, ¿viste? Entonces, a mí, por ejemplo, acá cuando viene Unión de Santa Fe, me tocó jugar el clásico con Colón, y por el tema de la pandemia, estábamos jugando prácticamente, o se jugaba con el local o con el visitante, y me tocó ir de jugar de visita al estadio de Colón, y la verdad que era todo rojo y negro, y empatamos uno a uno, me acuerdo, y fue una fiesta, fue una fiesta, lo que se vive en la semana previa, y la verdad que eso fue una de las cosas también que me sedujo para volver acá al fútbol argentino. Porque también jugaste, bueno, jugaste en Racing, la última etapa, como con futbolista, y jugar contra Independiente ese clásico también es bravo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo, por ejemplo, no, estuve en el equipo que yo estuve, es en Racing de Córdoba, un equipo que estaba en la segunda división, no era el Racing de Avellaneda, y allá, allá el clásico de allá, quiera o no, es con Instituto, es un equipo también, y la verdad que en Córdoba a mí me sorprendió, porque Racing de Córdoba, donde yo estaba, era un equipo donde, donde tenía, tiene muchos años de historia, donde me tocó tener de técnico a Mostaza Merlo, que dirigió Racing de Avellaneda, y la verdad que, que también se vive, se vive de otra manera, y el fútbol de ascenso de acá, todavía es más, es más bravo que, que en primera división, porque los árbitros permiten que te peguen, permiten más cosas, pero la verdad que, que también fue, fue muy linda experiencia. Sí, es un fútbol mucho más pasional, ¿no? Bueno, y ya estando en México, que estabas un poco más consolidado, no, no pensabas en Europa, ¿no hubo en ti una oferta o algo para ir a Europa? No, la verdad que yo sepa, en su momento no, 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 no la hubo, hubo de equipos de acá, Argentina, cuando estuve jugando en México, pero no, no, no quise, me quería quedar, y la verdad que, que después, en su momento, yo que me haya enterado, no hubo, y bueno, viste cómo es el fútbol, quizás, si hubiera tenido otra continuidad, más continuidad, en su momento hubiera salido algo, y hay que ver si, si me hubiera ido también, porque uno también, es como me dijo en su momento Efraín Flores, que me dijo que ya, dice, ya cabrón, dice, quédate en un equipo, dice, porque estás yendo para todos lados, estaba como Loco Abreu, viste que Loco Abreu jugó cinco meses en todos lados, entonces, la verdad que sí, cuando a mí me dice eso Efraín, yo ahí, en lo personal, tomé la decisión de quizás quedarme en Morelia, porque me sentía a gusto, después no se dio, porque vinieron otros técnicos, y no, no se dio, pero la verdad que, como te digo, me hubiera gustado quedarme en Morelia, o si no, en el, en el Pachuca. Y, y ahorita, y tú, ¿qué haces? Que, o sea, bueno, fuera del fútbol, o dentro del fútbol, ¿qué es que, qué estás haciendo, que piensas regresar al fútbol de alguna manera? Dices, no, ya. No, sí, yo la verdad que, mirá, yo tengo treinta y seis años, y muchos me dicen que, que todavía puedo jugar, porque es así, uno se siente bien para jugar. Lamentablemente, hoy el fútbol, yo creo que es presente, y el presente, si, si hoy por hoy se meten en internet, y dicen, a ver, cuántos partidos jugó, dónde estás jugando, o hace un año que no juega, o estás jugando en una liga inferior, es muy difícil que un técnico te llame y te diga, ven, Pitu, yo confío en ti, y cabrón, ponte bien, y vas a jugar. Es muy difícil, porque hay muchas cosas por medio. Lo que sí tuve en su momento, no hace mucho, quizá ir a la, a la liga nueva esta, que se llama, la liga de expansión, no, la otra. La de balompié mexicano. Esa, estuve a punto de ir a, en su momento, a, ahí este equipo, los chapulineros, de Oaxaca, que salieron campeón. Bueno, y en el segundo torneo también salieron campeón. Bueno, estuve a punto de ir a los chapulineros por, con Carlos Vela, el arquero, y, y, que es un amigo, y la verdad que, bueno, después no se dio, pero fue el último equipo que quizá se interesó en mí, después, bueno, cambiaron de técnico, y no, no se pudo dar. Y, y bueno, y después, eh, me, me fui a jugar acá unas ligas de acá de, que son más amateur, para no, para no quedarme parado, y para disfrutar, más nada. La verdad que, que sigo disfrutando de, de jugar a la pelota, porque me siento bien, hasta inclusive ahora juego un poquito más atrás todavía. Juego hasta, prácticamente, más suelto juego. Cada vez más atrás juego, viste, cuando sos grande, cada vez vamos jugando más para atrás. Pero bueno, la verdad que me siento, me siento muy cómodo. Por ejemplo, viste cómo estás jugando el Zambu, viste, que juega libre, que juega por cualquier lado, bueno, así estoy jugando. Y, viste, la verdad que la experiencia te da eso, a resolver más rápido, que es donde empiezan las jugadas. Pero, pero bueno, la verdad que a gusto y disfrutando. Después, más adelante, lo que quizá a mí en lo personal me, me gustaría es, eh, quizá arranque el curso de técnico, pero me gustaría más para, para formar a los chavos, o, o tener a los chavos entre 10 y 15 años. La verdad que, que es donde quizá uno le puede llegar con algún mensaje por todo lo vivido, ¿no? A pesar de que, de que hoy cambió todo con la tecnología, hoy los chavos de 10, 12 años ven y, y lo ven al Kun haciendo tal cosa por internet, y lo ven a este, y lo ven al otro con los carros, y con las cosas que tiene, y se piensan que todos quieren ser jugadores de fútbol, y no es tan fácil así como se ve. Entonces, la verdad que, que me gustaría entrar por ese lado, para tratar de, de dejarles un mensaje, tanto en lo futbolístico, como en su vida también personal. Oye, ahora que, que no estás en México, que, que bueno, ya estás tranquilo en Argentina, eh, ¿qué, qué te gustó de México? ¿Qué extrañas de México? ¿O extrañas algo? Lo primero, la comida. La comida, los tacos, en Pachuca los tacos de canasta, después tener Morelia otra comida, en Pachuca, no, la primero la comida, la verdad. La comida, el sazón, y, y después, bueno, la la gente, la verdad que la gente, eh, hasta el día de hoy, a veces, cuando me tocó ir, y te cruzan por la calle, que me ha tocado ir a Pachuca, y hacer unos pendientes, o, o estuve, por ejemplo, en la playa, en su momento, la gente, hasta el día de hoy, te pones a hablar, se para y se acuerdan, y eso es lo grato y lo lindo que, que te deja el fútbol. Por eso, yo, yo me veo en lo personal que en un futuro, viviendo allá, seguramente. Oye, una, una pregunta antes de empezar a cerrar un poquito la entrevista, te hiciste, te nacionalizaste mexicano, y nos habías comentado que tuviste una oportunidad de llegar a la selección. ¿Cómo fue esa oportunidad? No, yo creo que eso empezó en Pachuca, la verdad que en Pachuca empezó cuando, la verdad que yo estaba en un buen momento, y, y, y ahí fue cuando empezamos los trámites de la naturalización, y, y la verdad que, bueno, después tuve la lesión de rodillas que, que, que no se pudo dar, pero, pero los rumores estaban, hasta inclusive me han hecho entrevistas en su momento, y, y bueno, la verdad que, que no, en ningún momento, como lo dije, en su debido momento en la entrevista que me hicieron, la verdad que lo representaría de la misma manera y con mucho orgullo, como, como si estuviera jugando en la selección argentina, porque, la verdad que es un país que a mí me dio todo, y, y sobre todo, como te digo, me hizo conocer mucha gente, me abrieron las puertas de su casa, y, y siempre voy a estar agradecido, y yo creo que, que tengo mitad y mitad, la verdad, en mí, y, y por eso, en un futuro me gustaría quizá, volver a México. Dale, Sergio, si quieres, ya, a lo último, para cerrar la entrevista, las preguntas. Sí, bueno, siempre hacemos esta, estas dos preguntas, una es una anécdota, que, bueno, ya nos platicaste una, pero si tienes alguna otra, adelante, la podemos escuchar, y siempre hacemos otra pregunta, que son tres juntas, aquí te vamos ayudando, porque está media larga, pero es, el jugador, rival o compañero, con el que más te haya impresionado, o hayas dicho, estoy jugando contra Pelé, por ejemplo, ¿no? El segundo, el estadio que más te haya gustado, o que más te haya impresionado, o que más haya sentido el, la presión de la gente, no sé, y entrenador o entrenadores, que llego, ya nos mencionaste mucho, pero que más te hayan dejado algo. Bueno, la anécdota voy a pensar, todavía porque no me puedo acordar una. Por ejemplo, entrenador, que a mí yo tuve varios, yo creo que es muy difícil que el jugador, un jugador te diga, no, me quedo con este, pero yo te nombro el flaco Menotti, te nombro Efraín Flores, Pedro Caixinha, el piojo Herrera, que la verdad que con el piojo le tengo mucho cariño, mucho respeto, porque también confió en mí en su momento en Tecos, y la verdad Marini, entonces, la verdad que a veces quedarse con un técnico sería injusto. Te digo, el mismo Lavolpe, Tena, Mesa, la verdad que tuve, yo creo que tuve el privilegio de tener grandes entrenadores, no me gustaría olvidarme de nadie, porque la verdad que todos siempre te dejan algo. Después quizá el estadio que más se siente, yo creo que es el ballcampo, y creo que la mayoría de los jugadores pueden llegar a coincidir por cómo está cerrado, es como si fuera el estadio de River un poquito más chico y más cerca a las gradas de la cancha. Y después la otra, ¿cuál era? Ah, el jugador. Y el jugador también, tuve varios, varios compañeros donde aprendí mucho, pero yo creo que Chupete Suazo era un jugador que a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho a la hora de, viste que él lo veía engordito y que esto que el otro, pero él en una baldosa te sacaba encima, te limpiaba, como decimos acá en Argentina. Y después a la hora de patear y definir también, pero te digo, lo tuve a Jaret, después tuve a Oribe, Darwin, Quintero, otro que ganaba los partidos solo, la verdad, y también al Zambu, ¿me entendés? Entonces tuve mucho, tuve el privilegio también de estar mucho Jorge y si, y si vamos a nombre, para mí el mejor de todo es Messi, que me tocó con la selección. Después de la anécdota, no, no sabría que, cuál te podría, porque tenía una en mente, pero se me, se me fue, digamos. Se me fue, pero no, 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 no me acuerdo. Quizá una que, que me causó gracia un poco, fue una vez, si yo no mal recuerdo, creo que fue así. Viste que la golpe es muy particular, por ejemplo, viste a la hora de hablar con los jugadores y todo, y me acuerdo que en esa época estaba el pelado Ochoa, que jugaba arriba, y fue convocado a la selección de Ericsson, de México. Y me acuerdo que después en una entrevista había salido que, como que Ochoa les traducía a los jugadores porque sabía inglés, y todo eso, y no sé qué. Y me acuerdo que en uno de los entrenamientos la golpe era así, estábamos haciendo táctico y capaz que yo la, la, me la cagaba o lo que sea, y me decía, oh Iseja, otra vez vos, para qué te traje, me decí, para qué esto y para qué lo otro, no, no sabera, bravo, Ricardo. Y viste, se enojaba, viste, a veces cuando no no salían las cosas. Y me acuerdo que en una pelota agarra Ochoa, y Ochoa estaba jugando para los suplentes, la para de pecho, la pisa, sale entre medio de dos y cambia de frente para allá, no sabés la jugada que hizo. Y para la práctica, Ricardo. Y le dice, Ochoa, dice, vos, boludo, le dice, vos que me querés enseñar a mí, dice, si vos, lo que haces vos es diagonal para allá y diagonal para allá, no quieras hacerte el táctico, dice, de pisar la hora, dice, si vos, lo único de lo tuyo es diagonal y diagonal, dice. Si, boludo, dice, vos vas a la selección porque sabés inglés, porque le traducís a tu compañero, le dice. Y ahí la verdad que nos morimos de risa y fue algo, fue algo muy lindo, viste, que después, bueno, lo disfrutábamos mucho, pero, pero, pero bueno, esa fue una de las anécdotas, que en el momento, obviamente, nadie se rió, nadie de eso, porque que te agarre Ricardo, quizá regañarte delante de todo, estaba cabrón, pero bueno, después en el vestuario, si, en el vestidor, si nos quedábamos de risa un poco. Se escucha mucho, se escucha mucho eso, que Ricardo tiene, tiene un carácter y a lo mejor no tiene tanto trato con, con el futbolista. Sí, sí, tiene muchos problemas. El Ricardo era así, yo por eso, cuando a mí me tocó la primera práctica en lo personal, ¿sabés lo que me pasó? Jugábamos 4-3-3, yo jugaba de extremo por derecha, y pasaron 10-15 minutos y no la tocaba, no la tocaba, no la tocaba, para la práctica, la primera práctica de fútbol, y dice, ¿ven aquel que está allá? El güerito, bueno, en Argentina se dice rubio, acá se dice güero, bueno, lo ven al güero ese, ¿saben por qué lo traje? Porque tiene esto, lo que ustedes no tienen, dice. Uy, yo dije, así que por favor, dice, tírenle la pelota a él, dice, porque él tiene esto. No, y yo dije, imagínate, uy, dije, ahí dije lo que me espera a mí. Entonces, imagínate en la primera práctica, que yo no agarraba la pelota, después me recagaron a pelotazo y me tiraban todas las pelotas a mí, yo ya no daba más, no podía encargar a nadie. Pero imagínate que en la primera práctica el tipo diga así, pero bueno, era su manera de ser hasta que uno le encuentra la vuelta y sabe cómo manejarlo, pero es un técnico donde se aprende mucho. Pues bueno, Mauro, muy buenas anécdotas, una muy buena charla, la verdad te agradecemos que hayas tomado esta entrevista. y pues, ojalá, digo, estás tranquilo en Argentina y todo, pero pues bueno, cuando vengas a México, aquí ya sea ahí con Sergio, en Morelia, acá, bueno, yo vivo en San Luis Potosí, tienes tu casa, cualquier cosa que necesites, estamos en Tribuna Sports, Tribuna Sports es tu casa, y pues de verdad, otra vez reitero el agradecimiento, que fue una charla muy amena, y se ve que eres un tipo muy, pero muy cálido. No, gracias Raúl, gracias la verdad por la entrevista, y bueno, espero que la hayan disfrutado como la disfruté yo, y bueno, fue un gusto de hablar contigo. Muchas gracias. Ok, qué gusto que tomaste la entrevista, que pudimos cotorrear un ratito, y bueno, estamos en contacto, como te dice Raúl, México siempre será tu casa, eres de los futbolistas que recordamos, y recordamos, a lo mejor en ciertos lugares más particulares, me toca estar aquí en Morelia, te recordamos con gusto, y ojalá que pronto estés por acá, y bueno, pues nos ponemos de acuerdo. Dale, Sergio, dale, muchas gracias para vos también, la verdad que te mando un abrazo grande, y bueno, arriba al Morelia, y saludo también a la afición del Morelia, que hasta el día de hoy me escriben, y me demuestran su cariño, y para mí eso en lo personal no tiene precio, y siempre le voy a le voy a contestar y a responder de la mejor manera. Perfectísimo, pues muchas gracias, y bueno, gracias, que estés muy bien. Dale, saludo para todos. Mucho de muchos... Gracias. Con su cariño.